Tu vida no me importa Tu anhelas el placer Tu vendes tus caricias Eres mala mujer Tu vas por nuevas sendas Perdiste tu furor Tu vas buscando amantes Y yo buscando amor Ya sola y sin amigos Cansada de sufrir Llorando tu desgracia Y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo Te tengan compasión Mujer, calla en el pango Perdiste el corazón Tu vida no me importa Tu anhelas el placer Tu vendes tus caricias Eres mala mujer Tu vas por nuevas sendas Perdiste tu furor Tu vas buscando amantes Y yo buscando amor Ya sola y sin amigos Ya sola y sin amigos Cansada de sufrir Llorando tu desgracia Y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo Te tengan compasión Mujer, calla en el pango Mujer, calla en el pango Perdiste el corazón Mujer, calla en el pango Mujer, calla en el pango Mujer, calla en el pango Mujer, calla en el pango